Bueno, la idea de esta plática es que tengamos un primer acercamiento al proceso de imágenes y todo lo relevante a la visión de computadora. ¿De acuerdo? Pues bueno, sin más, empecemos. La agenda que estamos cubriendo va a ser de primera mano una interpretación de imágenes, después qué es un convulsión, después qué son los filtros convulucionales, después una introducción a las redes neuronales convulucionales y por último las aplicaciones de la visión de computadora. Pues bueno, comencemos con la composición de las imágenes digitales. ¿Cómo están compuestas estas mismas? Bueno, están compuestas por pixeles, que a su vez cada uno está formado por canales. Los canales varían de acuerdo a la imagen. Si la imagen está a color, va a poseer tres canales, el rojo, el verde y el azul, que por sus siglas en inglés seguramente las conocen, es RGB. Y por otro lado tenemos a las imágenes en blanco y negro. Estas solo poseen un canal, ¿no? Que es la escala de grises. Aquí tengo un ejemplo en la parte inferior izquierda de cómo se ve una imagen, ¿no? De hecho es una imagen bastante popular. Viéndolo de esta manera, cada cuadrito representado por un píxel, tenemos de ancho 15 y de largo también tenemos 15. No sé a qué les recuerde esta imagen. Pero teniendo como entrada, tomemos esta entrada como 0, 0 y esta última como 15, 15. No sé si les recuerde, pero a algo, pero a mí me recuerda a una matriz, ¿no? Y de hecho así es como las vamos a estar viendo, como un arreglo o como una matriz. Y bueno, del lado derecho lo que tenemos es una representación del color cyan. El color cyan está representado por 0, no, tomemos como 0 la nulidad del color y como 255 la totalidad del color. Entonces está representado por la nulidad del rojo, la totalidad del verde y la totalidad del azul de igual manera. Justo estas tres capas son los tres canales que mencioné anteriormente. Si sobreponemos estas capas, lo que vamos a obtener es el color cyan que vemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, ahora comenzaré con convolución. Lo voy a tratar de hacer de la manera más simple posible. Y bueno, la convolución es, hay que tomarla como si fuera una tercera función, que de forma lineal y continua va a transformar una señal de entrada por una señal de salida. Es decir, sería una tercera función que combine dos funciones. La función de convolución regularmente se expresa por el símbolo asterisco. Y bueno, aquí tengo algunos ejemplos. Estos ejemplos son de resonancias de sonido, ¿no? Tomemos, por ejemplo, esta función como f, la siguiente como g, y cuando las convolucionamos obtenemos la función de abajo. Como podemos ver, se combinan ciertas características de ambas, ¿no? La idea de estas es que se preserven algunas y se compartan otras, ¿no? Como podemos ver, la parte de aquí, donde está totalmente asíntota o bien ya lineal, comparte una característica de la función de impulso. Y las ondas alargadas al inicio, pues vienen, de hecho, de la función f, ¿vale? Aquí tenemos otra función que también es representada por ondas de sonido, ¿no? La primera es la función cierra. Seguramente han escuchado hablar de ella, ¿no? Y bueno, se llama cierra porque presenta estos picos parecidos a los de una sierra. Abajo tenemos una función de respuesta. Tomemos a esta de nuevo como f y a esta como g. Lo que nos regresa, que es, pues, es una función de sierra suavizada en donde se preservan los, bueno, los atributos de f pero suavizados por la función de respuesta, ¿no? Y esto justo es lo que vamos a querer tratar de hacer con las imágenes. Voy a pasar al siguiente paso, que son los filtros de convolución. Bueno, para el procesamiento de imágenes digitales vamos a ver a un filtro como una matriz. Recuerdan que les dije que podríamos ver a una matriz en función de una, a una imagen, disculpen, en función de una matriz, ¿no? Pues bueno, el filtro va a ser una matriz de igual manera que sea de dimensiones menores o mucho menores a las de la imagen. Esto se los explicaré después porque, ¿con qué sentido? y que, bueno, gracias a que se cumplen ciertas condiciones vamos a poder ver a la función convolución que vimos anteriormente como la suma de la multiplicación entrada a entrada de las matrices de la imagen y de filtro. El filtro va a ir moviéndose sobre toda la matriz de paso a paso hacia la derecha y hacia abajo. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona esto. Entonces, imaginemos que tenemos esta imagen de 5x5, ¿no? Sería una imagen muy pequeña, pero la idea es que tengamos un ejemplo lo bastante fuerte para que entendamos qué es lo que está pasando detrás. Vamos a tener este filtro que es un filtro muy importante que después vamos a ver en qué se utiliza y lo que vamos a hacer es tomar una parte de la matriz con las mismas dimensiones que el filtro. ¿Esto por qué? Pues para que podamos hacer la multiplicación entrada a entrada que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, lo que vamos a hacer es justo esto, es multiplicar la entrada del filtro la primera por la primera de la imagen. Es esto. Y las vamos a sumar como les mencionaba, ¿no? entonces la suma de estos, ¿no? Y bueno, aquí vamos a tener un spoiler alert, es 15, nos va a regresar una imagen de 3x3, por eso les menciono que es un spoiler alert. Pero bueno, aquí de hecho podemos ver estos datos, son los que tenemos en esta columna del filtro. esta columna está aquí, es para que sea lo bastante claro y este 1, 2, 1, son los que vemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, ahora como les comentaba, el filtro va moviéndose por toda la matriz de la imagen. Ahora vamos a tomar la parte central, representada aquí por 3x3 de igual manera y bueno, de nuevo vamos a hacer el mismo procedimiento, multiplicamos la primera entrada de la matriz por la primera entrada del filtro, vamos a sumarla con la segunda entrada horizontal de la imagen por la segunda entrada horizontal del filtro, los vamos a sumar con la tercera entrada de la imagen y la tercera entrada del filtro. Vamos a hacer esto de manera iterativa hasta que terminemos, van a ser nueve operaciones, son tres aquí, tres aquí y tres aquí. Y bueno, esto nos da como resultado menos seis. Entonces, por último, bueno, para que vean cómo se va desplazando, toma ahora hacia la izquierda el último cacho, que es este que estoy mostrando y bueno, nos arroja bajo el mismo procedimiento menos dieciséis. Ahora vamos a ver cómo es que baja. Se va a ir mostrando poco a poco cómo van apareciendo datos de acuerdo a la posición en la que el filtro está y nos va llenando nuestra imagen de salida. Entonces, esperemos un momento a que termine. Listo. Bueno, nuestra imagen resultado es una imagen de tres por tres, ¿no? Como les decía, fue un spoiler alert. Y bueno, justo esta es una de las razones por las cuales se escoge un filtro menor a la imagen para poder reducir sus dimensiones y que computacionalmente sea barata. ¿Vale? Bueno, es importante mencionar esto es un ejemplo de una imagen a escala de grises, es decir, a blanco y negro, ¿no? Si tuviéramos una imagen a color, ¿qué es lo que pasaría? Pasaría lo siguiente. Les tengo un GIF, ¿no? En la cual se hace el mismo procedimiento, pero para cada canal, ¿no? Aquí lo que vemos es que se está aplicando el mismo procedimiento para el canal rojo, el verde y el azul, que son los que les mencionaba anteriormente, ¿no? Seguramente han visto en este este GIF, ¿no? Es bastante popular por ahí para todos aquellos que andan en este tipo de procesamiento de imágenes. Y bueno, justo también hace lo mismo, Tenemos una imagen de entrada de 5x5 y un filtro que es el que está sombreado en esta parte de 3x3 y bueno, nos devuelve de igual manera con el procedimiento que vimos anteriormente una imagen, ¿vale? Bueno, en este caso nos devuelve 3, una para el canal rojo, otra para el canal verde y otra para el canal azul. Bueno, ahora les voy a mostrar dos filtros muy populares. Uno de ellos es la detección de bordes. En la detección de bordes, bueno, ¿para qué es que se utiliza? ¿no? Ustedes se preguntarán ¿para qué me es importante a mí conocer un borde? Pues bueno, como sabemos las imágenes están en 2D. Entre más características tengamos dentro de nuestro modelo, lo que va a hacer pues es que la computadora o nuestra red aprenda mejor. Entonces, lo que buscamos con la detección de bordes es darle un sentido de tercera dimensión a la imagen. Esto basado en que la que pueda aprender ciertas regiones en particular. Y bueno, ¿cómo está conformado? Bueno, existen varios métodos. Uno de los más populares es mediante el operador de Sobel. Se llama operador porque es un operador gradiente. Este consta por dos filtros de 3x3. De hecho, este es el que ocupamos en el ejemplo. Y bueno, lo que nos van a permitir es calcular una aproximación al gradiente de la función de intensidad de la imagen. Ahorita seguramente en los ejemplos van a ver de qué estoy hablando. Pero bueno, aquí es importante ver que bueno, que este filtro de 3x3, ¿qué es lo que pasa? Podemos ver que tiene una fila, una columna, perdón, en nulos, ¿no? Pues bueno, esta columna de nulos, ¿a qué se debe? Este operador, hay diferentes tipos de operadores, en particular, este es un operador del tipo vecindad, que lo que hace es revisar los píxeles al, pues, aledaños, al píxel central. ¿Qué es lo que hace esto? Pues lo que hace es revisar qué tanto ha variado, ¿no? Que justo es lo que hace un gradiente, revisar las variaciones entre los píxeles aledaños. Y bueno, estos están en vertical, ¿por qué razón? Bueno, de hecho, aquí hay también un spoiler alert, ¿no? Porque este, lo que hace es recorrer de manera horizontal y detectar todos los otros bordes que tenemos en Y, ¿no? Porque se va recorriendo de manera horizontal. Y de igual manera, de hecho, este filtro es la traspuesta de este filtro, ¿no? De hecho, tenemos exactamente lo mismo. Como les mencionaba, es una traspuesta. Pero ahora, lo que hace, de acuerdo a la posición que tenemos aquí, pues lo que va a hacer es irse de manera vertical y lo que va a hacer es encontrar todos los bordes que tenemos pues verticalmente. Y bueno, la aproximación del gradiente, de la magnitud del gradiente, lo que se calcula es mediante la raíz cuadrada de ambos, ¿no? Que bueno, sería ahí la distancia euclidiana, ¿no? Entonces, ahora vamos a unos ejemplos, ¿no? Para estos ejemplos tomé la foto de un joven ilustre, ¿no? Que es nuestro moderador, de hecho. Y bueno, aquí tenemos la detección de bordes horizontales. En estos bordes lo que tenemos es nuestra imagen original que tenemos aquí representada y tenemos aquí la detección de bordes horizontales. ¿Vale? Entonces, lo que encuentra pues son todos aquellos bordes, ¿no? Si podemos aquí resaltar algunos. Por ejemplo, las cejas, ¿no? También lo que van a poder ver es esta, las manchas, bueno, las manchas blancas que se encuentran es donde encuentro sombra. Entonces, cuando encuentra sombra, lo más probable es que encuentre un borde. ¿De acuerdo? Podemos ver, bueno, de igual manera segmentado su cabello, su pulsera, ¿no? Esta parte es bien importante, ¿no? Porque se resalta muy bien, ¿no? O sea, en la imagen no se alcanza a ver del todo claro la bolita de su smart band y aquí la detecta perfectamente, ¿vale? Este tipo de cosas son las que ayudan a que nuestros modelos interpreten las imágenes de mejor manera, ¿vale? Le estamos ayudando a que entienda o tenga nuevas características que le permitan aprender mejor, ¿vale? También otra parte muy importante, por ejemplo, vean el cuello, ¿no? Bueno, la imagen está en gris. Yo lo que usé fue una capa de color para que se notara, bueno, para forzar a que se vieran excesivamente los bordes, pero realmente la imagen también está en gris. Ahora voy con la detección de bordes en vertical. De igual manera, aquí tomamos la imagen original de nuestro moderador para poder detectar ahora los bordes verticales. Aquí, por ejemplo, aquí, bueno, si tomamos de referencia la otra, aquí está detectando este borde, ¿no? Bueno, esta sombra. Ahora detecta la sombra, pero de su frente, ¿no? En donde comienza el nacimiento del cabello. Tenemos de igual manera la boca, ¿no? Las fosas nasales, el cuello. Tenemos aquí esta parte donde está su mano, ¿no? que como podemos ver aquí ya existe sombra. Es como les decía, cuando hay sombra pues se pinta de blanco, ¿no? Porque lo que está diciendo es que existe fuertemente un borde ahí. Ahora, ya tenemos estos dos bordes. ¿Cómo los combinamos? Bueno, los combinamos con la magnitud del gradiente, ¿no? Aquí, en la magnitud del gradiente, bueno, ¿qué es la magnitud del gradiente? Pues bueno, la magnitud del gradiente lo que nos muestra es que tan rápido aumenta, bueno, la función de la, la función, ¿no? Nuestra función en este caso, ¿qué era? Era la intensidad de la imagen. Es decir, que entre más blanco es que existe probablemente un borde, ¿vale? Entonces, aquí podemos rescatar, por ejemplo, que se alcanzan a ver perfectamente los lentes, ¿no? La camisa está súper bien sombreada. Espero que las vean igual que yo. Por ejemplo, su funko que tiene en la parte inferior también se alcanza a ver, ¿no? Notablemente. Y el círculo que habíamos mencionado anteriormente de su smart band, ¿vale? Entonces, esto es magnitud del gradiente. Ahora vamos a ver con la dirección ahora vamos con la dirección del gradiente. ¿Qué nos dice la dirección del gradiente? Bueno, nos indica en dónde se concentran, bueno, sí, dónde se concentran los puntos de la gráfica donde crece más, ¿no? Es decir, todos los máximos locales. entonces, aquí lo que nos muestra es qué tan intensos son los bordes, dónde están los máximos, los máximos son donde están pintados los bordes, ¿no? De hecho, aquí se alcanza a ver bastante bien, incluso, bueno, si me lo permites, voy a mostrar, ¿no? Aquí detectó un borde en en donde un, bueno, de gesto, ¿no? De igual manera, aquí detectó uno que es la sombra de sus lentes, ¿no? La, pues, su boca, ¿no? Que su boca está bastante voluminosa, ¿vale? Pareciera que incluso nos va a decir, oiga, me chico. Y, bueno, no podemos ver, por ejemplo, sus nudillos. Sus nudillos están muy bien marcados, de igual manera, los dedos de su mano. Y, bueno, aquí tiene, por ejemplo, no sé qué figura, o sea, creo que es un walley, ¿no? Pero aquí tiene un walley, según yo, y también se ve bastante bien marcado. Entonces, estas cosas son las que van a estar ayudando a que le demos un sentido de tercera dimensión a nuestra imagen y que nuestra red aprenda de mejor manera. ¿De acuerdo? Ahora me voy con otro que es bastante conocido, Quizás lo conozcan como difuminación, como desenfoque, o hay algunas otras maneras de nombrarlo. de hecho, existen en muchos de nuestros editores de imágenes, como lo es Corel, Adobe, Photoshop, entre otros, ¿vale? Y, bueno, la idea de este suavizado pues es utilizar la función gaussiana en segunda dimensión, que es esta, ¿no? como una función de dispersión de puntos, ¿no? La idea es que podamos dispersar los puntos y con ellos se provoque una difuminación o un desenfoque. Y, bueno, hay varias maneras de generar este filtro, pero una es de esta manera, ¿no? Tenemos un filtro de la cantidad que ustedes quieran, ¿no? Imaginemos uno de 3x3, ¿vale? Tenemos un filtro de 3x3, entonces la primera entrada sería 1, 1, ¿vale? Entonces estos valores van a ser sustituidos en esta fórmula que de hecho es la parte de la función, bueno, quitando el escalar, ¿no? Ahorita les explico por qué se va el escalar. Este, esta parte de aquí, ¿no? Si la podemos ver. Bueno, y de así de igual manera va a ir moviéndose y generando, ¿no? En el punto 1, 2 va a tomar pues a n1 como 1 y a n2 como 2, ¿vale? Y, bueno, la idea después de esto es que se normalice. Imaginemos que queremos normalizar esta imagen, ¿cómo lo haríamos? Pues una de las maneras más fácil pues es dividirlo entre la zumba de ambos, bueno, de todo, hg, ¿no? hg, recordemos que es esto, Va de va en los subíndices de n2 y en los subíndices de n1. Bueno, aquí justo porque les decía que se iba a esta parte, ¿no? Este, pues sale de la creación, ¿no? Podemos verlo como 1 entre 2 pi sigma cuadrada por nuestra matriz de 3 por 3. entonces, si lo, cuando lo queremos dividir, ¿no? Este, de igual manera va a salir pero en inverso. Entonces, lo que se está haciendo pues es una, pues se está evitando este cálculo, una, porque pues la multiplicación es la operación más costosa computacionalmente hablando, y otra porque nos evita pues un trabajo adicional, ¿no? Al final lo vamos a normalizar y pues se va a perder esta parte. Ahora voy a pasar a ver cómo se ve esto, ¿no? La idea es que podamos ver este filtro ya aplicado, ¿no? Este, que seguro también nuestro moderador está ansioso por ver cómo fue difuminado. Bueno, esta es la imagen original, ¿no? Tomando un sigma igual a 10 tenemos esta imagen, ¿no? Un poquito difuminada, ¿no? Casi este, casi sin asigmatismo y ahora vamos a tener un, una sigma igual a 20, ¿no? En esta ya podemos notar una sigma, bueno, un desenfoque bastante fuerte, ¿no? Este, de hecho incluso va creciendo conforme aumentemos una, nuestro radio, el radio sería la magnitud del filtro, bueno, no sé si ustedes han ocupado alguna vez, bueno, en sus primeras épocas, yo recuerdo que Photoshop tenía la parte de qué tan grande quieres hacer el radio, ¿no? De tu, de tu desenfoque. Entonces, bueno, este radio viene dado por la dimensión de la matriz que estamos ocupando y bueno, yo les quisiera preguntar si alguna vez nos han cuestionado acerca de por qué para el tema de diseño se necesita una computadora tan poderosa, ¿no? este, pues bueno, la respuesta es, nosotros tenemos un, un programa que está súper bien diseñado, es muy, pues muy intuitivo, eh, bueno, obviamente necesitamos saber ciertas cosas de cómo crear una imagen, ¿no? Este, bueno, para dar lo que queremos saber, ¿no? Pero lo que viene detrás, pues es, pues una es computación limpia, optimizada, y la otra, pues son matemáticas, ¿no? Y que justo una de ellas, pues son las convoluciones, aplicar filtros y todo, genera un costo, pues computacional muy, muy elevado y por eso es que tienen que ser unas computadoras extremadamente poderosas, ¿no? Estamos hablando de tarjetas gráficas, de qué les gusta, ¿no? Este, pues mínimo unos ocho mil pesitos, este, hasta cosas muy impresionantes, de escritorio, ¿no? Ya de cincuenta mil pesos una tarjeta gráfica, ¿vale? Dependiendo de qué es lo que queramos hacer, ¿no? El renderizado también es, ocupa mucho, muchos atributos de la computadora, pero bueno, espero haberles dado un dato curioso de, porque es que se necesitaba una computadora súper pro para poder hacer diseño gráfico, ¿vale? Pues bueno, ahora me voy con un, con un concepto bastante interesante que es el mapeo de características o conocido como future mapping por su traducción al inglés. Bueno, regularmente, pues no solamente ocupamos un filtro, ¿no? Ahorita les enseñé solo dos. Lo que realmente se ocupan son decenas de ellos para que podamos extraer la mayor cantidad de características posibles. y bueno, a las imágenes que resultan después de aplicar todos estos filtros es una de las que conocemos como mapeo de características y a la serie de convoluciones que se utilizan, pues la vamos a nombrar capa de convolución, ¿vale? Ahorita vamos a ir tratando de amarrar todo para poder crear nuestra, una arquitectura básica de una CNN o de una red convolucional, ¿vale? Entonces, bueno, aquí les muestro una imagen, ¿no? De aquí tenemos cuánto mapeo de características. Tenemos 8, 2, 4, 6, 8, y de igual manera tenemos 8 horizontalmente. Entonces, aquí solo tenemos 64 características. ¿Qué quiere decir? Que utilizamos 64 filtros diferentes. En algunas alcanza a ver mejor la imagen, la imagen es un felino, ¿no? Un tigre, me parece. O, eso es lo que veo yo. Pero, bueno, aquí tan solo se ocuparon 64 filtros para que pudiéramos extraer la mayor cantidad de características posible. ¿Vale? Esto es un future mapping. Bueno, ahora me voy a ir a lo que es una función de activación. en esta función de activación, bueno, lo que queremos es, pues, varias cosas, ¿no? Este, ¿por qué es nombrada función de activación? Porque al igual que tenemos nuestras neuronas en nuestro cerebro que mandan impulsos, pues, bueno, matemáticamente también tenemos que encontrar una manera de mandar impulsos, ¿no? Estas son las funciones de activación y que, bueno, de algunas, lo que vamos a hacer es aplicarle a nuestro mapeo de características que vimos anteriormente esta función de activación. Y, bueno, algunos de los objetivos que tiene esta función, además de mandar los impulsos correspondientes a la siguiente etapa, pues, es que acotemos los valores de la salida para mantenerlos en un cierto rango. Bueno, en particular para el campo de la visión de computadora y en el reconocimiento de voz, la función más utilizada por su gran desempeño es la RELU, que significa rectificador lineal unitario, ¿no? Y viene definido como f de x igual al máximo entre 0 y x. Se ve mostrada de esta manera. Y, bueno, esta variable les voy a platicar un poquito más adelante de ella, pero, pues, tiene ciertas bondades y también tiene ciertos tropiezos. Aquí les voy a mostrar cómo es que se realiza la función RELU, ¿no? Tenemos esta imagen, esta, bueno, esta imagen de 3x3, que de hecho es el ejemplo que mostré anteriormente, lo que salió de aplicar el filtro de 3x3 del operador de Sobel orientado a x. Y, bueno, aplicando RELU, ¿qué es lo que obtenemos? ¿no? Bueno, si nos vamos de uno en uno, lo podemos hacer de manera manual, ¿no? El máximo entre 0 y x en este caso, pues, es x, ¿no? Que sería 15. En este caso, menos 6 y 0, pues, gana el 0. De este caso también, ¿no? En los demás, pues, se preservan hasta llegar al menos 2, que también es intercambiado por el 0. Tenemos esta imagen resultado de 3x3, en donde, como les mencionaba, ¿no? Los que son negativos son los que fueron cambiados. Y, bueno, ¿no? En esta función en particular, pues, lo que nos ayuda a mantener, perdón, es en el rango de 0 a infinito, ¿vale? Estaríamos quitando esta parte de que pudiera tomar el menos infinito y demás. Ahora, me voy a ir a otro concepto súper importante, que es la capa de reducción. Bueno, esta capa de reducción es principal, bueno, se ocupa principalmente para que podamos reducir nuestras dimensiones, del mapeo de características, Como lo vimos hace ratito, tan solo para una imagen, ¿cuántas salieron? Salieron resultantes 64. La idea es que podamos reducir las dimensiones de esto, porque, como recordaremos, pues, es una multiplicación entrada por entrada por los filtros subsecuentes, cuadrados, pero hay que hacerlo de una manera inteligente, ¿no? Y bueno, esto se puede hacer mediante la aplicación de un estadístico, ¿no? Un estadístico de orden como bien es el máximo, pues, podemos cambiar también el mínimo, ¿no? Podemos tomar el promedio, la mediana, cada uno de estos van a producir diferentes resultados, y lo que vamos a hacer es aplicarlo sobre una región cuadrada de la imagen, ¿no? En particular, podemos tomar una de 2x2, una de 3x3, y bueno, hay otras cosas que destacar de aplicar el pooling o la reducción. Estos puntos a destacar, pues, son que la capa de reducción nos permite prevenir el sobreentrenamiento, que es bien importante, ¿no? No queremos que aprenda solamente lo que nosotros le pasamos en el conjunto, Lo que nosotros le enseñamos, sino que también pueda tener un buen desempeño con cosas que no haya visto, ¿vale? Y bueno, aumentar la precisión de la red, ¿no? Que van ligadas, ¿no? Es tener una buena precisión sin que esté sobreentrenada. Entonces, en particular, les voy a mostrar uno que es conocido como el max pooling, ¿no? Los más utilizados es el average pooling y el max pooling con un con un paso o con un recorrido de uno en uno. Vamos a tomar un filtro de dos por dos en este, bueno, esta región de dos por dos y lo que vamos a hacer es calcular el máximo de cada una de estas regiones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tomamos, como les había comentado, el primer, la región de dos por dos, le aplicamos el máximo y lo que nos va a devolver en este caso, pues es un seis, ¿vale? Que es el mayor entre uno, tres, cinco y seis, ¿vale? Ahora nos vamos al siguiente, de igual manera la capa de reducción o esta región que estamos tomando se va a ir moviendo sobre toda nuestra imagen y nos va a obtener pues la función, el estadístico que le estamos dando. En este caso me estoy moviendo uno, ¿no? Por eso es bien importante mencionar, hay casos en los que podemos movernos de dos hasta tres, ¿no? Lo recomendable es que máximo sea un paso de dos en dos y bueno, obtenemos el máximo ahora de esta región, el máximo de esta región pues es seis, de igual manera, ¿no? Ahora si nos vamos a la parte inferior, ¿no? Vamos a ahora cambiar a esta otra, aquí el máximo, ¿no? Entre dos, cinco, seis y siete, pues bueno, gana el siete. Ahora nos vamos con la siguiente, es esta región pintada en verde, en donde de nuevo vuelve a ganar el seis para este conjunto. Entonces aquí lo que se está haciendo pues con el max pooling es de nuevo reducir, ¿no? ¿Por qué buscamos tanto reducir y reducir? Pues bueno, siganse, sigan esperando un poco más la respuesta, ¿no? Lo veremos cuando tengamos la, la, una arquitectura primaria de una red. Pero bueno, la idea es que podamos tener todos los engranes para poder formular esta primera arquitectura, ¿vale? Que nazca, ¿no? Que surja un poco los conceptos de manera natural. Entonces, pues bueno, justo aquí viene un, cómo es presentada una, una arquitectura simple de una red convolucional. Entonces partimos de nuestra capa, nuestra capa básica, que es la, sería la de partida, que tal cual son nuestros datos duros, nuestras imágenes. le aplicamos la primera capa de convolución, ¿no? Que recordaremos era cuando aplicábamos esto a decenas de filtros para tratar de obtener la mayor cantidad de características de las imágenes. Aquí empezamos a ver, ya que hubo una primera reducción, ¿no? En la dimensión de esta imagen. Después lo que vamos a hacer es, bueno, dentro de esta capa aquí se ocupa la función de activación, ¿no? En esta partecita de aquí de en medio y luego se aplica la primera capa de reducción, ¿vale? La capa de reducción lo que buscamos es que al menos nos quite la mitad de la dimensión que traíamos. ¿Por qué? Pues bueno, ¿no? O sea, porque no solamente basta aplicar una vez este proceso. Este proceso es iterativo, ¿no? En este caso solamente son dos capas de convolución, pero en el siguiente paso cuando apliquemos una segunda capa de convolución aquí traemos cuatro imagensitas. Cuando volvamos a aplicar esto a cuatro imagensitas, o sea, un filtro de estas cuatro imágenes nos va a devolver, cuatro por cuatro son dieciséis, ¿vale? Nos estaría devolviendo dieciséis imágenes. Lo que ya empieza a hacer, pues, empieza a desbordar, ¿no? El aumento de imágenes. Podemos tener bastantes, varias de convolución y bueno, después viene otra capa de reducción. Ahora, ¿cuándo debería de detenerse estas capas de convolución? Pues bueno, se detienen, bueno, la respuesta sería que se detienen conforme tengan la misma, bueno, que la última capa de reducción lo que nos dé es una, bueno, una matriz del mismo tamaño que el filtro. En este caso ya no vamos a poder hacer nada, Lo que nos estaría regresando, pues es una, pues es un solo número que esto no nos, bueno, no aporta de igual manera que tener una matriz de tres por tres. Entonces, en ese momento es cuando se detiene las capas, Porque ya nos puede seguirse reduciendo, ya está en su forma mínima. Y bueno, a esta parte de aquí es cuando ya lo vamos a conectar con las famosas redes neuronales que conocemos, ¿no? En este caso en particular pues es una, es un multiperceptrón. A esta, bueno, a esta unión se le llama, pues, fully connect, O conexión completa, en donde lo primero que hacemos es extraer todas las características posibles, las más relevantes para la imagen, etcétera, ¿no? Para poder identificar las cosas que buscamos. Eso va a ser el alimento que va a entrar en la capa clasificadora o nuestra red neuronal y nos va a poder detectar, ¿no? En este caso tiene, por ejemplo, cuatro resultados, ¿vale? O cuatro clasificaciones. Bueno, ahora sí, espero que haya nacido un poco de manera natural cómo funciona una red neuronal, ¿no? A grandes rasgos. La verdad es que no buscaba ser muy técnico, sino que pudiéramos tener algunos conceptos básicos que surgieran algunas cosas para luego poder platicarles de las aplicaciones. Pues bueno, antes de platicarles de las aplicaciones, tenemos que introducir un nuevo concepto que se llama región de interés o ROI, ¿no? Por favor, no lo vayan a confundir con el financiero, ¿no? El retorno de la inversión, que también es conocido como ROI o el término médico que también es conocido como región de interés. Entonces, esta región de interés es especialmente aplicada a nuestro procesamiento de imágenes. Y bueno, es tal cual el área sobre la cual queremos enfocar el aprendizaje. ¿Vale? Pues usualmente lo ocupamos en aplicaciones como detección de objetos, seguimiento de objetos y algunos otros que veremos a continuación. Y pues en este caso lo que hice pues fue señalar la cara de nuestro moderador como región de interés, ¿no? Entonces aquí pues ¿qué es lo que sugiere? Que lo que vamos a estar enfocado es en un reconocimiento facial, ¿no? Y bueno, ¿cómo creen que se manden estas regiones de interés a la computadora? ¿no? Para nosotros es fácil, pero ¿cómo detectamos nosotros? ¿no? O sea, si nosotros imaginemos que estuviéramos detectando de abajo hacia arriba vemos un cuerpo y queremos ubicar la cabeza, ¿qué es lo que hacemos? Mirar hacia arriba, ¿no? Bueno, este sentido de dirección se lo vamos a pasar a través de coordenadas. Como podemos ver, bueno, como recordaremos, la imagen la podemos ver expresada en una matriz. Esta matriz pues tiene diferentes puntos, ¿no? Entonces las podemos tomar como coordenadas. Esto se le pasa a la máquina como uno de los parámetros, ¿no? En esta parte lo que yo tengo, de hecho esta es una de las partes más talachudas, ¿no? Porque tenemos que seleccionar cada uno de nuestros puntos de interés. En el caso de que yo quisiera seleccionar el reloj, ¿no? La marca de la camisa, etcétera, ¿no? El funco. Tenemos que seleccionar cada una de ellas y estarlos poniendo de manera manual, ¿no? Porque si no la computadora no sabría qué es lo que nos interesa ni cómo llamar a ese objeto que le estamos diciendo. Bueno, y esto imaginémoslo, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que tenemos, bueno, no sé, 5.000 imágenes. Recordemos que entre más imágenes se tenga es mejor, ¿no? Porque si no corremos el riesgo de caer en la maldición de la dimensionalidad, ¿no? En la que tenemos más parámetros que estimar objetos que predecir. Entonces, bueno, en particular para imágenes lo que se sugiere es que se tengan todas las imágenes posibles, ¿no? Entre más se tengan es mejor. Y, bueno, imagínense que tengamos, no sé, 10.000 imágenes para entrenar en un solo evento, ¿no? Detectar una cara. Sería 10.000 veces detectar el área que queremos detectar. Esto, pues, es sumamente agotador, ¿no? De hecho, Amazon tiene una herramienta bastante interesante en la cual reparte el trabajo entre todo tu equipo, ¿no? Si somos 10 investigadores o 10 compañeros de trabajo, pues, lo que hace es mandarle sus mil imagencitas a cada uno y, pues, es bastante engorrosa. Y, bueno, una vez que ya tenemos esta región de interés, ahora sí podemos pasar a aplicaciones de la visión de computadora, ¿no? Una de ellas, como les mencionaba, es la detección de objetos. De hecho, un ejemplo de acá es esta, es esta imagen en donde lo que mostramos es la detección de objetos, ¿no? Aquí detectó un auto, aquí detectó otro auto, aquí detectó, pues, una barandilla o una reja y aquí al fondo, no sé si lo alcancen a notar, pero detecta personas de igual manera acá. Y, bueno, este en particular se llama Mask CNN porque lo que hace es ponerle una máscara a la región de interés, a diferencia de esta que se llama Region CNN en la cual lo que hace es pone donde detecta que puede estar el objeto, lo que hace es pintarle un cuadrado, ¿no? Al final nosotros también le mandamos un cuadrado que es una de las cosas que les había mostrado. Este tiene un tratamiento diferente de cómo le pasas las imágenes. De hecho, es un poco más difícil, ¿no? Porque las tenemos que, pues, encuadrar todo lo más posible para que no haya bordes fuera, ¿no? Porque también la imagen debe de ser lo bastante clara para la computadora. ¿Vale? Entonces, este incluso es un poco más engorroso. Y, bueno, aquí este, por ejemplo, es una detección de rango de edad. ¿No? No se detecta, bueno, no es usual que busquemos que se detecte una edad puntual porque la probabilidad de error es mucho más alta que tener rangos, ¿no? Y los rangos, en los rangos tenemos más información, puede ser más mejor entrenada nuestra red, ¿no? Entonces, en este caso, pues, soy yo, ¿no? Con una probabilidad del 95% de caer en este rango de edad, ¿no? Y que, bueno, pues, aún no estoy en este rango de edad, estoy a unos cuantos días, pero, pues, bueno, ahí podríamos decir que está fallando un poco. Bueno, ahora otro campo bastante interesante es el seguimiento de objetos que no hay que, bueno, no hay que confundirlo. Como les comentaba, ¿no? Bueno, a mí me detectó con una probabilidad del 95% en una edad entre 25 y 32 y, bueno, les comentaba que falla un poco porque, pues, yo aún no tengo 25, ¿no? Estoy a unos días, ¿no? Pero, pues, es un acercamiento bastante bueno, ¿no? Espero que esté más pegado al límite inferior que al límite superior, ¿no? Porque ahí ya estaríamos en un verdadero problema. Bueno, aquí les voy a platicar acerca de otra aplicación bastante interesante que es el seguimiento de objetos. Es importante que no los confundamos con la detección de objetos, porque lo que hace el seguimiento de objetos es estar switcheando nuestro detector de objetos. ¿Por qué? Porque un detector de objetos usualmente es costoso computacionalmente. Es decir, si no tenemos un equipo lo suficientemente apto, puede estar teniendo un lag bastante interesante. entonces lo que hace el seguimiento de objetos es sugerirnos, oye, ¿por qué no tomo una pantalla de lo que está sucediendo en ese momento? Detecto los objetos, los detecto de manera eficaz. Es cierto que existen unos detectores de objetos que te permiten un lag menos, este, bueno, elevado, pero estos pues siempre tienen la opción de que lo quieres hacer más rápido, pues entonces te va a costar poder predictivo, ¿no? Entonces el seguimiento de objetos lo que dice es quédate con el detector de objetos que te funciona, que tiene un accuracy bastante elevado, pero ¿sabes qué? Bueno, hay que apagarlo. Lo que vamos a hacer es, tú me dices qué es lo que quieres detectar, le calculamos pues su centroide o su centro, y de nuevo cuando yo vuelva a capturar una imagen y detecte objetos, lo que voy a hacer es revisar cuál es el más cercano con base al centroide que de nuevo, que nuevamente calculamos. Si tenemos pues dos centroides, pues lo más este, lógico pues es que el que está más cercano pues es el que corresponda a ese mismo objeto. Entonces lo que hace pues es decirte, yo tengo una persona, la tenía en la coordenada 1,1, ahora la tengo en la coordenada 1,1,5 y tengo otra en la 10,0, ¿no? Entonces está más cerca la de 1,5, entonces esta persona sigue siendo la misma y bueno, seguimos teniendo una detección de objetos bastante pues buena, ¿no? Y bueno, el seguimiento de objetos ¿para qué nos puede servir? ¿no? Imaginemos que quisiéramos contar el tránsito de coches, ¿no? Ponemos una camarita y pues queremos darle un seguimiento, entonces podemos ajustar el seguimiento de objetos, marcarle una línea, este, un, pues un goal para que cuando la atraviesen pues los empecemos a contar, ¿no? O cuando salgan de escena también, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No quiero ponerle un goal, lo que quiero es que salga de, cuando en cuanto salga de escena yo lo cuento, ¿no? No me importa si salió de izquierda a derecha, si salió por arriba, si salió por abajo, mientras salga de escena yo ya lo cuento, ¿no? Entonces si no lo detecto, pues ahí podemos sumarle uno, ¿no? A lo que estamos identificando, ¿no? En este caso los coches, en el ejemplo que estoy dando. Otra cosa es, pues una verificación de identidad, ¿no? Un reconocimiento facial, pues este, es entrenado también con redes convolucionales, y bueno, lo que nos permite es guardar, ¿no? La identidad que tenemos y después reconocerla, ¿no? Porque pues sabemos que, ahorita por ejemplo yo con la cuarentena, ¿no? Pues he subido algunos kilos, ¿no? Uno yo creo, nada más, pero pues bueno, si la imagen fuera siempre la misma estática, pues a mí ahora con una nueva, bueno, con unos nuevos cachetes recién estrenados, ¿no? Pues no me podría detectar, ¿no? Lo que tiene que hacer es una aproximación de nuestra cara y detectar si sí nos parecemos o no, y bueno, con eso nos da, bueno, verifica nuestra identidad y ya nos permite el acceso, ¿no? En este caso a nuestros smartphones o, no sé, computadoras, etcétera. bueno, con eso estaría concluyendo mi plática, José, no sin más, pues agradecerte, ¿no? Al equipo de Software Guru, al equipo de Quarenting Hub, ¿no? Por darme, pues un, bueno, primero por darme el espacio, ¿no? Por darme, hacerme llegar la invitación, espero haber cumplido mi objetivo, que es darle una pequeña introducción, ¿no? Al iceberg gigante que es el procesamiento de imágenes. Hola, gracias por quedar hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.